¡Buenos días! ¡Hola, buenas! Soy Miguel, de Alvideres L. Vengo a limpiar, creo. Creo. Sí, sí. Yo soy Mara. Ahí al fondo tienes una puertecita, que es el baño. Te puedes cambiar y, si necesitas cualquier cosa, detrás de la puerta hay una puerta, coges las cosas y, si no, te vas al chino de aquí al lado. ¿Vale? Vale. Por ahí, ¿no? Si yo no limpia en mi vida, en mi vida. ¡Perdón! Perdón. Perdón. Bueno, ¿y tú dónde eres? Asturiana. ¡Oh! ¡Qué bien Asturiana, eh! Ahí lo tenéis todo verde. Los campos, las vacas, los animales. ¡Y qué bien con los cachopos y las hidras, eh! Madre mía, sé que sabéis apreciarlo. Yo soy de La Rioja, que también es muy verde. Pero tengo unos primos que son de Zaragoza y allí para comer caliza y para beber sal. Si es que, ya sabes, tierra de secano. Bueno, la chica es maja. La chica es maja. Se hace un poco la dura, pero... caerá. Antes o después caerá. Me toca hacer un poco aún a las chavalas de la capital. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Bueno, ¿y siempre quisiste salir de pendienta? Eh, no. Es temporal, soy nutricionista. Voy a montar mi propia consulta. Ah, sí, sí, claro. Si lo mío también es temporal. Yo soy alfanero, ¿sabes? Ahí en Navarrete. Lo que pasa es que ahora he cerrado el taller. Esto es solo por ahora, para sacar algo de dinero y eso. Pero bueno, quién sabe. A lo mejor ahora que estoy aquí acabo siendo actor o showman o cantante. ¿Te imaginas? Hombre, por soñar creo que, la verdad, sería increíble, eh. Poder emocionar a la gente y cambiar sus vidas a lo mejor. Con alguna cosa alegre o, quién sabe, con algún llanto aliviador. Quién sabe. Esas cosas. Estrenos, dinero, cenas, premieres, chicas. ¿No? Barco y eso, eh. Anda. ¿Cómo que no hace barco y eso? Sí, sí. ¿No? Dice que no, dice. A ver, me lo voy a decir. Sí, sí. A ver, lo de emocionar también, eh. Pero vamos. Los barcos mejor. Bueno, Manuel. Eh, Miguel, Miguel. Eh, perdona. Que yo cierro dos horas a mediodía, me voy ya. Y nada, te dejo puesto el Spotify. Ah. Si quieres ponerte algo, ¿vale? Vale. Que supongo que cuando vuelva ya estará terminado, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Esto va a estar como los choros de lodo. Te lo voy a dejar. Que va a parecer nueva la tienda. Ya verás. Venga. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! No me puesta medio nonesto, ¿eh, no? No me puesta medio donesto, ¿eh, no? Voy a gozar. Hey, baby. I think I wanna marry you. La dulcelina Carolina Desde aquí, desde mi casa Veo la playa vacía Me dice que no tiene donde dormir Mi gente Hola, ¿se puede saber qué has estado haciendo? Estaba a tener igual que cuando me fui Ya, perdona, madre Es que me pongo a cantar y se me va la vida Pero... Estás despedido, Manuel Miguel, soy Miguel Sí, Miguel Me da igual, estás despedido Y de tu teléfono ni hablamos, ¿no? Bueno, al final no me ha dado el número Entre pitos y flautas Se la ha pasado Bueno, voy a buscar en Facebook o algo Tiquetar Hoy en día, ¿no?